Es que cuando estaba luchando contra Pedro de Alvarado, él fue un príncipe maya, ¿verdad? Entonces supuestamente ellos creían que los españoles por andar en su caballo era parte de ellos, ¿ya? Como decirlo en tema griego, los centauros, ¿verdad? Y entonces viene Tecumán y le mete la lanza al caballo de Pedro de Alvarado, pensando que así lo iba a matar a él. Pues entonces ya viene Pedro de Alvarado, lo mata lógicamente donde él se queda así, agarra su espada y viene, lo venían atrás y ya tenían sus armas, lo mata. Pero cuando él cae, supuestamente en la tradición oral o historia, cae el quetzal, el ave símbolo de Guatemala, cae en el pecho de Tecumán y se vuelve rojo el pecho del quetzal, por eso es que el quetzal es de pecho rojo. ¿Y cómo se llama el príncipe maya, el guerrero? Tecumán, que en los billetes de los quetzales pueden ver, ¿ustedes han visto el quetzal, verdad? Sí. Que tiene el pecho. Antiguamente teníamos el billete de 50 centavos que estaba el rostro del quetzal.